En la plataforma encontrarás servicio al cliente bursátil y gestión. En caso de que necesites reportar, debes ingresar por alguna de estas opciones y en ella encontrarás cuatro tipos de solicitudes. Un incidente es una interrupción no planificada o reducción en el funcionamiento normal del servicio. Ingresando encontrarás un formulario en donde debes incorporar un título o asunto y este te mostrará artículos relacionados a lo que estás escribiendo y pueda servirte para tu auto atención. También debes incorporar la descripción detallada del incidente que estás presentando, la importancia de tu ticket, alta, medio, baja. También encontrarás el campo sistema para identificar el sistema por el cual reportas. Un campo módulo que está relacionado directamente al campo de sistema. Puedes buscarlo por el scroll o escribirlo en el mismo campo. El campo opción de menú para incluir información del menú por el cual reportas y el campo de adjuntos en donde puedes incorporar información de utilidad complementaria como imágenes, archivos o capturas. Luego debes darle crear y tu incidente quedará registrado con la información que reportas.